¡Hola a todos y a todas! Sean bienvenidos una vez más a su revista Huracán al Día TV, un espacio informativo de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán. Por eso, le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes de nuevo ingreso, docentes y administrativos por estar en este 2021. Como siempre, les saluda Vigail Seas y estoy en compañía de Dara Contreras. Hola Vigail, hola amigos y amigas, gracias por estar en sintonía en nuestra revista Huracán al Día TV. En esta ocasión les contamos sobre los avances de la reconstrucción de nuestro recinto Huracán Bilby. Además, queremos darle la bienvenida y felicitar a nuestros estudiantes de nuevo ingreso que están cursando el propedéutico, que finaliza el 29 de enero. Además, les invitamos a que estén pendientes de nuestra próxima edición, pues les contamos los detalles sobre la reunión que sostiene nuestra autoridad de Huracán en conjunto con Rectoría para el desarrollo del Plan de Vida Institucional 2021-2030. Y a nuestros estudiantes de nuevo ingreso queremos recordarles que sigan el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Con una medida preventiva, siempre usando el mask correctamente. Recuerda, me cuido de mí mismo y me cuido de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Desde el recinto de Nueva Guinea se desarrolla el curso propedéutico. A continuación, les mostraremos los sentidos de nuestro docente y el estudiantado. Huracán, recinto Nueva Guinea, año con año, ha venido teniendo crecimiento en su prematrícula. Para el año 2021, se ha aperturado con más de 500 aspirantes a una de las carreras ofertadas en el campus. Una experiencia enriquecedora para la comunidad universitaria. Cómo ellos manifiestan, expresan esos valores, esos ejes transversales, esos principios que tiene nuestra institución, que se corresponden con lo planteado por la misión de Huracán. Esa admiración, ese espíritu de sentirse orgulloso de ser de Huracán nos hace a nosotros sentirnos muy satisfechos porque la valoración que hacen estos estudiantes, ellos se sienten desde ya identificados con la filosofía de la universidad. A dos semanas de haber dado inicio el curso propedéutico en la Universidad Huracán, se han convertido en espacios confortables, tanto para el estudiantado como para los docentes. Siempre he tenido la visión de estudiar, mayormente ahora que la Universidad Huracán nos permite esta oportunidad, no importando las etnias, colores, ella no hace distinción de personas. A la edad de 40 años he venido a esta universidad porque tengo la visión y el sentir de salir adelante, ser una profesional. Me siento orgullosa de esta universidad y espero que mucha gente que no han podido venir a esta universidad puedan hacerlo. Tiene un personal, por cierto, muy amable. He visto la capacidad de los maestros, cómo se brinde el amor a los estudiantes, cómo se puede trabajar en conjunto todos. Me ha gustado muchísimo. En la experiencia que tuvimos con estos chicos, pudimos comprender la magnitud del servicio de Huracán o el impacto que tiene en las comunidades aledañas, Nueva Vineda en este caso y en toda la costa caribe, porque a pesar de ser estudiantes nuevos, uno se da cuenta lo apropiado que vienen del modelo de universidad que somos. En ese sentido, muchas cosas creeríamos nosotros que eran desconocidas para ellos, sin embargo no. Entonces, eso a nosotros nos hizo entender que realmente sí somos una universidad pertinente, somos una universidad que trasciende la parte técnica o los conocimientos científicos y también estamos tocando a la gente en la parte de hacerles sentir como sujetos, se ven respaldados. Hemos podido ver de qué manera se ha aumentado la matrícula en los grupos. Escuchar a los estudiantes manifestar y decir que ellos se sienten identificados con Huracán, porque es una universidad accesible, porque todos ellos pueden estudiar lo que ellos quieren, además de la calidad. Realmente da gusto escuchar a los chavalos, a las chavalas, decir que se sienten contentos de estar aquí, que han podido realizar el sueño de su vida, estar en Huracán. La calidad educativa que se impregna en esta casa de estudios es el reflejo de la demanda estudiantil año con año y de los sentíes de los jóvenes que llegan con el deseo de ser parte de esta gran familia de Huracán. Desde nuestra revista Huracán al Día TV queremos enviarle un saludo a todos los que nos sintonizan desde la ciudad de Bilby. Y les recordamos que pueden vernos por el canal 22, voz e imagen de la autonomía en los días viernes a las 5 y media de la tarde. Y no te olvides de lavar tus manos y utilizar alcohol para protegerte de la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. A paso agilantado continúa la reconstrucción de nuestro recinto Huracán Bilby, que fue afectado por dos grandes huracanes, Eta y Ota. Ya está el 70% de la reconstrucción de nuestro recinto. Acompáñenos a ver la siguiente nota. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Huracán, después de las embestidas de los huracanes Eta y Iota, ha sido ejemplo de valentía, fortaleza y superación. Gracias a la dirigencia oportuna de la doctora Altajúquer Blampor, cada día se levanta con fuerza el recinto Bilby para poder atender a la población estudiantil en este año lectivo 2021. En la primera etapa está el módulo 1, está el módulo 2, está el comedor, está la batería de baños, está la residencia de los estudiantes de medicina, está el laboratorio de ciencias también que ya está listo, Están las oficinas de rectoría, porque donde estaba rectoría antes pasa a ser aulas. Esas son las primeras infraestructuras en las que estamos invirtiendo. Desde el pasado 28 de noviembre se inició con la reconstrucción de la infraestructura que fue golpeada por los dos huracanes. Actualmente el 70% de estos daños están siendo reparados. Con el impacto de los dos huracanes que nos golpearon fuertemente, aproximadamente entre el 80 y el 90% de toda nuestra infraestructura académica se dañó. Eso significó un duro golpe. Sin embargo, como dijo nuestra rector, un huracán no nos puede destruir y entonces nos hemos estado levantando. Actualmente cerca del 70-80% de nuestra infraestructura ya la estamos trabajando, la estamos levantando. Y el lunes 11, 11 de enero, nosotros hacemos la apertura del curso propedéutico que habíamos pospuesto, digamos, porque estábamos generando mejores condiciones. Gracias a las buenas alianzas que fortalecen la educación superior, Huracán en el recinto Bilbi ha logrado levantarse de las cenizas como el ave fénix y hasta el momento se prepara para darle la bienvenida a la nueva comunidad estudiantil que formará parte de este nuevo proceso académico 2021. Y para que esto fuera posible tuvimos apoyo inmediatamente del 6% del Consejo Nacional de Universidades que además vino, vinieron aquí a visitarnos para ver en qué condiciones estábamos. Pero también cada una de las universidades dieron donaciones en zinc, en golosos y ese tipo de cuestiones. También hubo comida, ropa, hemos tenido también apoyo financiero de amigos que nos han apoyado siempre, que es ahí. También tuvimos apoyo de Seiso Frey y otras organizaciones. Aquí es importante decir que todos los gremios de nuestras universidades se juntaron, recopilaron fondos y también nos lo han mandado. Ha habido personas a nombre personal como el profesor Guillermo Maclean que nos hizo también una donación. La Huracán siempre al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe, formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo y contribución del proceso autonómico regional. Que su universidad comunitaria intercultural los espera con sus brazos abiertos, que independientemente de que hemos sido golpeados por el huracán Eta y Iota, nos hemos levantado, hemos estado reconstruyendo. Una de las cuestiones bien impresionantes es que aquí nadie nos ha dejado solos. Entonces decirles que con todo corazón seguimos aquí y que su universidad está más fuerte que nunca. Ven y se parte de esta gran familia universitaria. Yo soy Huracán. Con la colaboración del canal comunitario intercultural Canal 5, para Huracán les informó Neylin Calderón. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. A continuación, te presentamos las licenciaturas que ofrece nuestro recinto Huracán Blufis. La licenciatura en Psicología en Contextos Multiculturales. La licenciatura en Informática Administrativa. La licenciatura en Administración de Empresas con mención en Mercadeo. La licenciatura en Comunicación Intercultural. La licenciatura en Psicología con mención en Autonomía. La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Biología. La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Inglés. La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura Hispánica. La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Historia. Y la licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría. Y acordate de seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. En Huracán Recinto de las Minas se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Universitario de Recinto para hacer una valoración de las diversas áreas institucionales. Con la mayoría de los honorables miembros del Consejo Universitario, se llevó a cabo el primer Consejo Universitario de Recinto para abordar el trabajo que se realizará en las diferentes áreas institucionales de Huracán Las Minas en su campus de Ciuna y las extensiones de Rosita, Bonanza y Guaslala. Hemos iniciado el 6 de enero el curso propedéutico que tiene que ver con el primer ingreso de nuestros estudiantes viendo las asignaturas de comunicación, matemática para la vida, filosofía institucional y también orientación vocacional de manera que los estudiantes puedan estar claros de las carreras que quieren desarrollar o escoger en el resto de sus cinco años de vida académica. El día de hoy estamos haciendo nuestra primera sesión del Consejo Universitario de Recinto. Aperturamos los primeros tres grupos del curso propedéutico en el caso de Ciuna. Tenemos dos grupos en Rosita, dos en Guaslala, tres en Guaslala y dos en Bonanza. Con una participación de más de 750 estudiantes a nivel del Triángulo Minero, podríamos así decirlo, con estudiantes de Mulucucú, Bocana de Pai, Guas San Pedro del Norte, Ciuna, Rosita, Bonanza, Mulucucú y sus comunidades. El inicio del año académico 2021 ha sido exitoso por la gran afluencia de estudiantes en las extensiones universitarias de Rosita, Bonanza y Guaslala. En términos, digamos, generales, tiene una matrícula muy excelente, superado a los estándares y los parámetros que se establece en los planes de estudio. En este caso, podríamos decir que en Contabilidad Pública Auditoría son 70 estudiantes y en Ingeniería Agroforestal tengo 47 prematriculados. Y ahí iniciaron sus cursos propedéuticos y los estudiantes se ve ese, digamos, entusiasmo. Bueno, en la extensión universitaria de Guaslala, al igual que en todo el recinto de las minas, estamos en el proceso propedéutico para todos los y las estudiantes que están aspirando por profesionalizarse en una carrera. Estamos atendiendo a más de 150 estudiantes y son tres carreras las que vamos a desarrollar medicina veterinaria, lengua y literatura y la licenciatura en inglés. La extensión Rosita, arrancamos para este año 2021, ¿verdad? Con dos nuevas carreras, una en la modalidad regular, que es en el caso del técnico superior en enfermería intercultural, en donde tenemos una prematrícula de más de 120 estudiantes. El Consejo Universitario de Recinto es la máxima instancia donde se toman las decisiones del recinto universitario. Para Huracán al Día, Televisión, José Gar. Y en nuestro reciente huracán Blufi también tenemos técnicos superiores para que sigas tu proceso de profesionalización, tales como el técnico superior en Educación Física y Deportes, el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Biología, el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Inglés, el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura Hispánica, el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Historia y el técnico superior en Ecoturismo. Ya sabes que es importante siempre utilizar tu mascarilla y mantener el distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Saludos a todos los que nos sintonizan desde Bluefield y les invitamos a sintonizar nuestra revista Huracán al Día TV los días sábado. Canal Comunitario Intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde y en Bluefields en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Además, en Siuna Visión a las 6 pm. Recordá siempre mantener tus manos limpias. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Los nuevos integrantes de la comunidad universitaria de nuestro recinto Huracán Bilgui se mostró entusiasmada por formar parte de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. A continuación te presentamos la siguiente nota. Como la semilla que florece para un futuro enriquecido en la costa caribe nicaragüense, fueron llamados las y los estudiantes que iniciaron con el ciclo escolar 2021 en Huracán Recinto Bilgui. El reto que tenemos todos nosotros es que continuemos trabajando por el bien de esta universidad, pero también por el bien de la costa caribe nicaragüense. Ustedes son la semilla, ustedes son el futuro de la costa y como tal la responsabilidad de nosotros como universidad es darle la mejor educación para que ustedes puedan desarrollarse. Grandes expectativas y entusiasmo fue lo que presentaron la nueva comunidad estudiantil que forma parte de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán, donde están recibiendo el módulo de filosofía institucional en el curso propedéutico que inició el pasado lunes 11 de enero. Me gusta, me ofrece la carrera que yo quiero. ¿Qué carrera querés estudiar? Ingeniería en sistema. Me gusta la tecnología, me gusta manosear los teléfonos, entrar a aplicaciones, conocer cosas nuevas y así. Los docentes es la forma en que atienden. Atienden de una manera muy linda, puedes acercarte a ellos y preguntar sobre las dudas que tienes. ¿Qué carrera piensas estudiar? Medicina. He decidido venir a estudiar a esta universidad porque me parece que es muy bueno. Tiene bastantes recursos, hay docentes súper excelentes y bueno, como quiero prepararme, entonces vine a estudiar aquí por eso. Primero Dios, antes que todo, me gustaría estudiar la carrera de medicina, optar por esa carrera. Neylin Calderón para Huracán al Día TV. Nuestra casa de estudios interculturales prioriza el fortalecimiento de los trabajos investigativos. Si quieres conocer más sobre ellos, te invitamos a ver nuestro portal de revistas institucionales. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias a toda la población costeña que nos sintoniza desde la ciudad de Nueva Guinea. Les invitamos a que estén al tanto de las próximas ediciones. Ya sabes que puedes sintonizarnos los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Recordá siempre seguir las medidas ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán Recinto Bilgui dio inicio al año académico 2021 con una asamblea informativa. Las autoridades de Huracán dieron la bienvenida a la comunidad universitaria, quienes iniciaron con los cursos propedéuticos. Con una asamblea informativa con estudiantes del primer ingreso, Vicerrectoría y Secretaría Académica del Recinto Bilgui dieron inicio al curso propedéutico correspondiente al año lectivo 2021. Cuando uno entra a la universidad, uno está buscando cómo crecer, cómo ser más grande, cómo ser más útil para la sociedad. Y en este caso ustedes están buscando cómo profesionalizarse. Cuando ustedes entran aquí, ustedes quieren ser licenciados, ingenieros, psicólogos o doctores. Y eso es bueno para la vida, es bueno para ustedes como familia, pero también es bueno para nuestra región, pero también para la autonomía regional. El doctor Enrique Cordón fue el encargado de darles las palabras de bienvenida a los estudiantes que llegaron hasta esta Casa de Estudios Superiores para optar a las diferentes carreras que oferta esta alma mater. Yo quiero darles hoy la más cordial bienvenida a cada uno de nosotros, los muchachos que estamos acá, que están enfrentando este nuevo reto, darles la más cordial bienvenida y decirles que Huracán es la universidad que está abierta para cada uno de ustedes. Huracán es una universidad para el pueblo de la Costa Caribe. Huracán también es una universidad de las mejores que existen en el país. Entonces ustedes no están entrando en cualquier universidad, es una de las mejores universidades que existen en el país. Ahorita si ustedes se fijan, nosotros estamos reconstruyendo todo porque con el huracán, los dos huracanes que pasaron, destruyeron casi toda la infraestructura, casi todos los edificios fueron destruidos. Nosotros ahorita ya estamos en proceso de reconstrucción de casi todos los edificios. Alrededor de 10 edificios ahorita estamos como una primera etapa reconstruyendo. y ya se encuentran aproximadamente entre el 70 y el 80% de avance de la construcción de los edificios. Cada aula va a estar equipada con su pantalla, con su internet, con todos los elementos necesarios para que nosotros pudiéramos desarrollar la mejor educación de calidad, para que nosotros pudiéramos aprender, conocer y mejorar nuestros conocimientos, porque esa es la manera como nosotros crecemos cuando nosotros mejoramos nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Mientras que la Secretaría Académica fue la encargada de poner las metodologías académicas para este nuevo año. Con el objetivo de hacer un diagnóstico de los conocimientos, actitudes, aptitudes que trae cada uno de los estudiantes bachilleres que quiere optar a cualquiera de las carreras que ofrece Huracán. También, además de hacer ese diagnóstico, nos va a permitir afianzar conocimiento básico en matemática, comunicación oral y escrita, vamos a ver la filosofía institucional como Huracán, comunitario intercultural. Asimismo, vamos a recibir un módulo que se llama orientación vocacional. Para nosotros es importante estos cuatro módulos. Nosotros tenemos organizado una feria vocacional, donde ustedes van a tener toda la información de la oferta académica y van a conocer, se les va a aplicar un test de orientación para conocer su vocación de manera gratuita. Que el semestre común lo van a hacer todos los estudiantes. También considerando que los estudiantes tuvieron muchas limitaciones en el año 2020. Por la pandemia se suspendieron las clases en un momento, luego vinieron los huracanes y los estudiantes estaban recibiendo sus clases de manera virtual. Asimismo, las autoridades dieron a conocer los protocolos de seguridad institucional que se implementan como medida de prevención ante la COVID-19. Hay que tener en cuenta también de que todavía nosotros no hemos pasado, digamos, del problema del coronavirus. El coronavirus siempre está con nosotros y en algún momento nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. Lo cual significa que es obligado, obligado, implementar las medidas de prevención. Neylin Calderón para Huracán al Día TV. A todos nuestros estudiantes de nuevo ingreso y a los que ya pertenecen a Huracán, le invitamos a que vean el paso a paso de cómo ingresar a nuestro campus virtual Huracán. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión. Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Estudiantes por encuentro de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en lengua y literatura realizaron diseños creativos a los cestos de basura con el objetivo de fomentar el cuido a nuestro medio ambiente. En este periodo de Por Encuentro, en darle clase a los estudiantes del programa de la clase Educación Ambiental. Es parte de la misión de Huracán, de la vida en armonía con la Madre Tierra. Y es parte también, y como uno de los ejes transversales del sistema educativo en Nicaragua, como es la Educación Ambiental, el cuido al medio ambiente, que nos toca a todos y cada uno de los nicaragüenses. cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, con ellos son un grupo de 12 estudiantes y muy, muy creativos, participativos todo el grupo. Un grupo muy bueno, muy trabajador. Y nosotros el día de hoy estamos finalizando el programa de Educación Ambiental. Entonces, dentro de lo que yo programé de la clase, fue un trabajo práctico para finalizar, que esto fue el día de hoy por la tarde. Y ellos, parte de su creatividad fue eso, organizarse en equipo, en dos equipos en el aula. Y a un equipo le correspondió hacer una limpieza de algunos desechos que hay en la universidad, que es normal en casi todos los lugares. No importa si es un centro educativo, una institución, en la calle. Entonces, ellos se vinieron desde el portón hasta la glorieta, recogiendo, pues, algunos desechos sólidos. Parte, como digo, de finalizar la clase de Educación Ambiental. Y otro grupo, pues, se dedicó a decorar los basureros para hacerlos atrayentes, que las personas se motiven a depositar la basura en su lugar, ¿verdad? Nosotros somos parte del quinto año de pedagogía en la Universidad Huracán, recinto Blufin. Y en el área de Educación Ambiental, nosotros, nos correspondió elaborar un mural a base de productos reciclados y también productos que nos ofreció la naturaleza. En este caso, nosotros quisimos presentar lo que era el marco legal en Nicaragua para el uso sostenible de los recursos naturales. Un tema de suma relevancia, porque a veces los nicaragüenses omitimos esta parte y decimos, no hay una ley que protege el medio ambiente, cuando en realidad sí tenemos una ley que protege el medio ambiente, que es la ley 217, que es la ley general del medio ambiente y los recursos naturales. y en ella encontramos dos artículos muy importantes que van relacionados con la educación, el número 34 y el número 35, donde ambos contemplan que la educación en Nicaragua debe integrar dentro de sus programas de estudio lo que es la educación ambiental. ¿Para qué? Para crear conciencia en la sociedad de que tiene que convivir en armonía con la madre naturaleza, crear espacios donde se genere un desarrollo sostenible, que el ser humano aproveche lo que le ofrece la naturaleza, pero que también cuide y muestre ese amor que debemos de tener hacia nuestra madre tierra. Otra ley muy importante es la ley 559, que acá lo que se contempla son las sanciones a aquellos ciudadanos que causen daños a la madre naturaleza. Y cuando hablamos de la madre naturaleza estamos hablando de la tal excesiva de los bosques y el maltrato animal. Como hemos mencionado al principio les invitamos a que estén pendientes de nuestra próxima edición pues les estaremos contando los detalles del encuentro de nuestras autoridades de Huracán para consolidar detalles sobre el Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. En este sentido, Huracán sigue trabajando arduamente por la unidad institucional, por el fortalecimiento de la autonomía regional en pro de los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense. Por ello, desde el 2019 se construye el nuevo Plan Intercultural de Vida Institucional para el diseño del 2021-2030 que pretende aportar al desarrollo con identidad para el buen vivir de los pueblos. Recuerda estar pendiente de nuestra próxima edición pues te estaremos contando todos los detalles de este encuentro. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube es un botoncito rojo que aparece ahí y darle a la campanita para que te aparezcan las notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en nuestra página web www.huracan.edu.ni Se despide de ustedes, Abigail Seas y Dara Contreras. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!